A partir del próximo 2024, tres nuevas escuelas normales mixtas van a reabrir operaciones. Son escuelas normales bilingües que se van a sumar a las cinco que ya están trabajando en el país. Así lo han anunciado las autoridades de educación, pero vamos a ver cuáles son las expectativas, de qué manera están trabajando hasta este momento. Adelante, Ardo. En la administración del expresidente Juan Orlando Hernández, se determinó el cierre de las escuelas normales para darle paso a los centros regionales universitarios, programa que fracasó. Y el año anterior, con la llegada de un nuevo partido político al poder, se determinó una reapertura, pero con un ingrediente novedoso, que en la primera etapa, algunos de estos centros educativos se convirtieron en bilingües. Pero a medias. Se reabrieron cinco, uno en Ocotepeque, otro en Santa Bárbara, en La Paz, Francisco Morazán y Atlántida. Este año que recién finaliza, se matricularon 175 alumnas y alumnos que buscan tener el idioma inglés como segunda lengua, aspirar a tener formación en agricultura y emprendedurismo. Estos estudiantes reciben la enseñanza del inglés intensivo tres horas al día, quince horas a la semana. Además de las asignaturas básicas de español, ciencias naturales, ciencias sociales, sociología, pedagogía, historia de Honduras. Esto con una jornada estudiantil que inicia a las siete de la mañana y finaliza a las dos cuarenta de la tarde. Hay que mencionar que la mayoría de los jóvenes que conozcan sus estudios en estas instituciones de enseñanza se sometieron a pruebas de actitud académica. Estos cinco centros normales tuvieron el idioma inglés solamente en el décimo grado. Para el próximo año, también lo tendrán en el undécimo. Las autoridades anunciaron la apertura de tres escuelas normales bilingües, más en 2024. Por otro lado, la apertura de las escuelas normales en modalidad bilingüe es primera vez en nuestro país que los pobres tienen acceso a la educación español e inglés totalmente gratuita y nosotros estamos muy satisfechos con ese programa porque nuestras escuelas normales bilingües es el caso de diez meses que tenemos de estar en ejecución. Estas nuevas instituciones serán en las ciudades de Choluteca, Danlí y Juticalpa. Las autoridades del Congreso Nacional también brindaron su propio punto de vista sobre el tema. No permitirán formar maestros de educación básica con un perfil bilingüe también. Lo que vendrá a darnos la posibilidad de que durante su formación ellos también adquieran el conocimiento del inglés y cuando vayan ya a las aulas de clases a impartir clases a nuestros niños lo hagan bajo esta metodología de la inmersión y puedan también nuestros niños recibir sus clases en inglés. Esta nueva promoción de docentes bilingües que se graduarán en el 2025 serán pues la primera experiencia, la primera generación de maestros de educación básica bilingüe para el primero y el segundo ciclo. Las autoridades confirmaron que no hay un requisito especial para pertenecer a este programa que además debe ser evaluado por la Universidad Nacional Pedagógica Francisco Morazán, centro universitario que terminará de pulir a los recién egresados. Ojalá que reconsideren las autoridades este tema porque recuerde que no todos tienen a veces la capacidad económica para poder incorporarse a la universidad y terminar una licenciatura. Ojalá lo reconsideren porque deben tomar en cuenta que al tener un título ya pueden ellos incorporarse al sistema productivo. Según algunos expertos internacionales, estas escuelas no son normales, simplemente son un bachillerato en educación bilingüe. Después, obviamente deben ir a la universidad pedagógica para ser habilitados para una salida laboral. La verdad, según otros expertos, intentan recuperar la oferta educativa para que la población de escasos recursos y del interior del país acceda a formación pedagógica. Hoy, las instalaciones de la Pedro Nufio, por ejemplo, aquí en Tegucigalpa, estaban cerradas y había un rótulo que decía su reapertura hasta el próximo 8 de enero de 2024. Con imágenes de Alan Godoy, edición de Roberto Briseño, Arnold Burgos, HCH Televisión Digital. Bueno, muchas gracias a nuestro compañero Arnold Burgos por el completo informe que nos ha proporcionado sobre el campo educativo en Honduras. Pero tenemos hoy buenas noticias, nos acompañan aquí en el...